La administración de Joe Biden ha prometido que Estados Unidos será un arsenal de vacunas para el mundo. Con este fin, el gobierno impulsa ya varias medidas que son adicionales al financiamiento que ha dado a COVAX. Esto significa que en las próximas seis semanas Estados Unidos enviará 80 millones de dosis al extranjero. Esto representa el 30% de las vacunas producidas en Estados Unidos para finales de junio. Esto será más vacunas que cualquier otro país ha compartido a la fecha, cinco veces más que cualquier otro país. Compartiremos estas vacunas para poner fin a la pandemia en todas partes y no usaremos nuestras vacunas para asegurar favores de otros países. Trabajaremos con COVAX, el mecanismo internacional y otros socios para asegurar que las vacunas sean entregadas de manera equitativa y siguiendo la ciencia y los datos de salud pública. El gobierno anunció hoy su marco para distribuir al menos 80 millones de dosis de vacunas estadounidenses a nivel global para finales de junio y el plan para las primeras 25 millones de dosis en los que proponen hacer lo siguiente. Aproximadamente 6 millones destinadas a América del Sur y América Central para los siguientes países, Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haití y otros países de la comunidad del Caribe, así como República Dominicana. Nicaragua no figura dentro de estos países beneficiados. Cerca de 7 millones de vacunas serán destinadas a Asia y aproximadamente 5 millones a África. Aproximadamente 6 millones se destinarán a prioridades regionales y destinatarios socios, incluidos México, Canadá y la República de Corea, Cisjordania y Gaza, Ucrania, Kosovo, Haití, Georgia, Egipto, Jordania, Irak y Yemen, así como para los trabajadores de primera línea en las Naciones Unidas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.